Hola, ¿qué pasa chavales? Aquí Tornado de Fuego Y7 en directo del primer nivel de Geometry Dash. Y bueno, aquí estaba grabando con el programa de Movizen para poder grabar con el móvil. Y bueno, vamos a hacer la serie de 8 episodios. Empezamos con el primero. Se va a componer de los 8 capítulos de los 8 niveles de Geometry Dash. ¡Maldición! ¿Qué pasa a esto? Vamos a ver cómo he craseado. ¡Ah, bien! ¡Oh, shit! ¡Uy! Total, está en el modo de práctica. Es para no agobiarme. En verdad, los primeros son de los más fáciles. Uh, tú puedes, vale. Vamos allá. Vamos, sí, 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 sí. Madre de Dios, qué calité. Vamos, tú puedes. Vale, el final. Bueno, hasta aquí el primer capítulo. Nos vemos en el segundo. En el final. Bueno, así se ve el anuncio por el medio. Es que vengo el internet activado y se ven los anuncios. Bueno, nos vemos en el segundo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.